Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula peru y más así empezamos con las novedades el día de hoy Pamela Franco encara a Rafael por meter a Cristian Domínguez y el echa la culpa a Carla Tarazona Pamela Franco desató su furia en vivo durante el programa América Hoy y reveló que se comunicó con Rafael Fernández a un esposo de Carla Tarazona como se recuerda el popular rey de los huevos dejó entrever que Cristian Domínguez fue una de las tantas causas que provocaron los problemas en su matrimonio la cantante de cumbia salió con todo y dijo que el empresario no es loco para revelar detalles íntimos en su entrevista con Magali Medina tras sus declaraciones off the record donde menciona que Domínguez se metía a su casa y conversaba mucho con la asicente de Carla Tarazona Pamela Franco aseguró que Rafael Fernández le habría echado la culpa de todo a Carla Tarazona asimismo Pamela Franco terminó defendiendo a Cristian Domínguez por su relación de padres con Carla Tarazona ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye Bye